El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha dado a conocer las propuestas que presentarán al Pleno del próximo 30 de marzo, un total de tres. La primera de ellas versará sobre la ampliación del puerto de Cádiz al considerarlo como una pieza fundamental en el desarrollo económico y en la creación de puestos de trabajo. El puerto de Cádiz, gestionado de forma eficiente, creemos y estamos seguros de que puede ser una herramienta clave a la hora de luchar contra el desempleo, gestionado de forma eficiente. Y es sin duda además uno de los principales activos logísticos de la provincia de Cádiz, que además, como saben ustedes, para nosotros es pieza clave de la plataforma logística del sur de Europa. También instarán a la Dirección General de Carreteras a que agilice las acciones para mejorar el asfaltado de la K33, la Autovía Cádiz-San Fernando. Es fundamental porque creemos que el vuelo, el estado y el acondicionamiento de estas carreteras, que tienen además, como saben ustedes, mucho flujo y mucho tránsito, pues evidentemente mejora la seguridad de todos. La última propuesta estará enmarcada en el plano de políticas sociales. Pedirán a la Junta de Andalucía que garantice a las entidades sociosanitarias la financiación necesaria para que puedan desarrollar sus proyectos.